Por motivo de la Virgen Zalupana, a nivel internacional se celebra el Día de la Cobertura Sanitaria Universal. Esto fue definido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 2012 y cuya resolución insta a los países a acelerar el avance hacia esa cobertura de salud universal. Y por ese motivo, esta proclamación ha tenido seguimiento puntual por parte de diversos organismos internacionales, tratándose de un tema verdaderamente relevante para los países y en particular siendo uno de los objetivos del desarrollo sostenible, el número tres, salud y bienestar, en donde sabemos que uno de los beneficios fundamentales del ser humano, si no es más importante, es precisamente el acceso a la salud. En México, como sabemos, las principales instituciones que brindan cobertura sanitaria son el Instituto Mexicano del Seguro Social, la propia Secretaría de Salud, el Issste, Sedena, Pemex. Y hay que tener en consideración que también los servicios de atención del ámbito privado forman parte del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, diversos organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desde el 2006 han insistido con nuestro país de la necesidad de no tener un sistema de salud tan fragmentado. Definitivamente, los protocolos administrativos de las diferentes instituciones a las que he hecho referencia son muy dispares y eso genera incluso inequidad en lo que se refiere al acceso a estos servicios de salud. Tan solo tengamos en consideración que, por ejemplo, quienes tienen derecho a viencia al IMSS, además de tener los servicios médicos, bueno, tienen todas las prestaciones que brinda esta institución. En cambio, los 50 millones de mexicanos que no tienen IMSS, Issste, Sedena, etc., se afilian al Seguro Popular, la mayor parte de ellos, y el Seguro Popular, hoy por hoy, tiene cobertura solamente para aproximadamente 280 patologías dentro de un catálogo universal y, por otro lado, cobertura para 330 enfermedades conocidas como de altos costos para la población, también conocido como gastos catastróficos. Bueno, pues es momento de actuar hacia una cobertura universal en nuestro país y particularmente que esa cobertura, además de incluir patologías que por el momento no se cubren en su totalidad, como el caso de la insistencia renal, además sea cobertura en todos los rincones del país, porque el acceso también es extremadamente importante y, sobre todo, que en un esfuerzo conjunto de las instituciones seamos capaces de eficientar los recursos con los que se cuenta para que servicios que puede tener el ITE y que no tiene el Seguro Social se les pueda brindar a los derechohabientes de ambas instituciones y así a través de convenios de colaboración entre todos los que integramos este sistema estatal y el Sistema Nacional de Salud, en donde estamos, por supuesto, también el Benemérito Hospital Civil de Guadalajara, Bicentenario, además, que le brinda cobertura al 40% de los derechohabientes del Seguro Popular en nuestro Estado. Pues esperemos algún día se logre esta cobertura sanitaria universal, doctor. Definitivamente, es un objetivo del desarrollo sostenible y no se puede entender el desarrollo de un país sin salud óptima para su población. Así es. Le agradecemos, como siempre, doctor.